¿Qué ha sucedido exactamente durante esta semana? ¿Qué ha hecho mover a los mercados? ¿Por qué se movían de esta manera? ¿Y qué tenemos que estar atentos para la semana que viene? Sobre todo si queremos hacer tremendísimo cachín, cachín con todos estos eventos tanto macro y microeconómicos que van a suceder. Hey, YouTube, ¿qué tal estáis? Como siempre, vamos a pegarle un repaso a qué ha sucedido durante esta semana. Vamos a resumirla y vamos a tratar nuestro game plan para la semana que viene. Vamos a observar qué está pasando y cómo creemos que reaccionarán los mercados. Directamente, pues, sin más introducción, vamos a ver qué sucedía durante esta semana. Hablando de la economía, la inflación, obviamente, de la FED, de los tremendísimos earnings, cómo los acababan digiriendo todos estos earnings, el mercado y qué creemos que acabará sucediendo durante los próximos, sobre todo también a corto o medio plazo. Y obviamente, vamos, como siempre, a empezar hablando de cripto que está bastante caliente con el tema de Shiba Inu. Casi llegábamos a los 80 semifétimos, llamarlo como queráis. Y luego acabábamos corrigiendo. Ahora estamos sobre unos 69 largos, 70 aproximadamente. De la misma manera, también sabíamos que Dogecoin se empezaba a venir hacia arriba y nos llamaba mucho la atención que Ada Cardano estuviese perdiendo valuación. Vamos a echarle un vistazo. Entonces, aquí tenemos a Shiba Inu. Ahora mismo la tenemos. Este es el gráfico de una hora. Ahora mismo la tenemos a estos 64. Teníamos entonces que Dogecoin también se acababa corrigiendo. Vamos a poner el gráfico del día. Nos vamos a quedar, obviamente, mucho más claro. Aquí lo tenemos entonces el gráfico del día. Dogecoin puede estar corrigiéndose hasta esta zona o bien hasta esta zona de 25,5 o 25 redondos que justamente coincidirá, aunque no lo vemos aquí, creo que coincide también con el moving de 50 y el moving de 20. A la vez, sí, están justo los mismos en 24,84 aproximadamente. Creemos que coincidirán durante las próximas horas y a partir de ahí creo que vamos a poder ver un rebote a retestear 25, o disculpad, 27,5 y el próximo nivel que creemos que vamos a ver van a ser 30 céntimos. Un poco más de lo mismo para Shiba, pero una criptomoneda que me llamaba mucho la atención que perdía valuación durante estos grandísimos movimientos era Ada Cardano. Toda la gente que acababa comprando Ada Cardano en estos niveles, por sobre todo este pump, por sobre todo estos movimientos un poco parabólicos, acababa perdiendo la paciencia mientras esta se venía hacia abajo y no hacía nada durante meses. Claro, ¿qué pasaba? De repente tenemos a Shiba Inu y tenemos a Dogecoin que se están viniendo hacia arriba y toda esta gente, todo este dinero que su única intención no era invertir, sino era un poco especular, aprovecharse de este movimiento alcista, se acababa mudando, acababa saliendo. Y creo que a partir de ahí empezamos a ver estas caídas, sobre todo en el momento que perdimos el nivel de 2 dólares. Habría mucha gente que decía, mira, que se quede ahí, pero yo pongo mi stop loss en 2 dólares o 1,95. Y bueno, era un nivel que rompíamos y llegamos incluso a 1,79. Creo que Ada Cardano nos puede dar una muy buena entrada, sobre todo si tenemos paciencia. Si jugamos con paciencia y no tenemos esta ansiedad de estar siempre en lo último, creo que ahora mismo es una muy buena posición que podemos adquirir o incluso incrementar. Bueno, luego teníamos también el Next Shiba Inu, porque después de estos tremendísimos movimientos por parte de Shiba Inu, digamos que Facebook o el Meta acababa lanzando más de un 300% a otra criptomoneda. Y no estamos hablando de una criptomoneda como Dogecoin o demás, estamos hablando de Mana. No sé si la tenemos aquí, aquí la tenemos efectivamente de nuevo. Y observamos el crecimiento. De verdad es que hubo mucho movimiento en el mundo de las, tanto criptomonedas como el mundo de las acciones durante este grandísimo evento de Facebook del que hablamos e incluso nos poníamos en directo. Y estamos viendo que, wow, acaba de caer bastante durante los últimos 15 minutos aproximadamente. Porque teníamos, estábamos sobre los 3 dólares. Hace nada, hace nada, estábamos justo aquí, ahora estamos ahora mismo ya en 2,6. Pero bueno, creo que puede ser una inversión interesante sobre todo de nuevo si tenemos paciencia y la dejamos que se enfríe. Ahora mismo todo el mundo quiere estar en Mana, todo el mundo también quiere estar en Axis. Axis me parece quizás un tanto más interesante porque tiene esta plataforma, este Earn to Play o Game to Play, bueno, que si juegas y ganas dinero, etcétera, etcétera. Y puede ser mucho más interesante que Mana ahora mismo. Pero bueno, aparte de eso, luego también teníamos otro tipo de noticias un poco más desafortunadas como Squid. No sé si habéis oído escuchar de Squid y cómo esta misma criptomoneda se revalorizó más de 110.000% en una semana, en 7 días. Claro, ¿qué pasa? Cuando nos metemos en la página web de Squid, que lo podemos acceder desde Market Coin Cap, empezamos a ver, bueno, vídeos e imágenes de la serie, lo cual es la primera, en plan, ¿qué pasa aquí? ¿Está la serie directamente involucrada? I don't think so, no lo creo, no tiene ningún tipo de sentido. La serie pertenece a Netflix, no tiene sentido que Netflix se meta aquí sin avisar nada. Luego tiene una imagen de Elon con, ok, dice que Squid to the Moon, no exactamente y lo que más nos llamó la atención, era que su CEO, David Canning, aparentemente el CEO de este proyecto, trabajó 5 años en Netflix, estudió en la Universidad de California en Irving y no existe en LinkedIn. Bueno, no perdimos tiempo en revisitar otras joyas de la corona que tenemos aquí porque probablemente no existan. Lo que quiero decir es que se está reportando ahora mismo que mucha gente quiere vender después de estas tremendísimas ganancias, pero no pueden. Esto es lo que estaremos observando entonces es que puede ser una estafa. Así que un poco como siempre sentidiño a la hora de invertir, no vayamos a por lo que siempre más brilla, ¿de acuerdo? Hay cosas que nos tienen que llamar mucho la atención y sobre todo si no conocemos un proyecto o si no estamos familiarizados con una nueva meme coin, crypto coin, whatever, simplemente echarle un vistazo a quién es su CEO, existe en LinkedIn, echarle un vistazo rápido a su white paper y sobre todo si vemos este tipo de cosas donde hay imágenes de una serie que es muy famosa ahora, pero esta serie no tiene nada que ver con la criptomoneda, no sé. Bueno, obviamente esta criptomoneda no existe, no creo que existe, bueno, existe, tú puedes comprar a través de PancakeSwap, pero no vas a poder venderla, es una estafa, veremos en qué acaba todo esto, pero bueno, bastante decepcionante, ¿no? Esto tan solo le da más cancha a esta señorita para decir, hey, hay que romper con las criptomonedas, son una estafa, son un peligro para los inversores, sí, a ver, peligro también puede ser cualquier otro tipo de persona o cualquier otro tipo de inversión si no hacemos nuestra investigación, si no analizamos las inversiones primero y nos tiramos de cabeza, es donde podemos tener, bueno, peligro, ¿vale? Pero bueno, aquí la tenemos a la señorita. Tenemos entonces también noticias durante estas últimas horas que Estados Unidos estaba llegando a acuerdos con Europa para eliminar las tarifas de acero, lo cual estaba bastante bien, las tarifas de acero se habían impuesto por el expresidente Donald Trump y digamos que, bueno, era simplemente una manera de presionar a Europa para conseguir otro tipo de cosas. Estamos viendo que ahora Estados Unidos se quiere acercar más a sus aliados, también con razón porque sabemos que el peligro que tenemos con China y que tenemos a la hora de que China se ponga invada a Taiwán, etc. Bueno, no está tan alejado como realmente nos gustaría que estuviese. En fin, bien, nada, aquí los demócratas empezaban a apuntar goles diciendo que este acuerdo acabaría ayudando a facilitar las cadenas de suministro, etc. Te estás tirando de la moto, maroto, pero bueno, bien, oye, eres un político y tienes que mentir, tienes que hacer tu publicidad. Está, ok, vale. Noticias entonces por parte de las soluciones, tenemos que la FDA le da luz verde a tanto realizar mix-mix de soluciones, tanto sea si ha recibido Pfizer, pues puede recibir un booster de Johnson & Johnson o de Moderna y viceversa. También esta semana la FDA le daba luz verde para las soluciones a menores entre 5 y 11 años que sabemos que es un grupo que no lo pasa mal principalmente, bueno, no se tienen a tener grandes problemas, grandes infecciones, pero el problema está que si esta juventud, obviamente, no se pueden tener aislados en clases y que siempre van a estar jugando juntos, ¿verdad? Y a la hora de contagiarse uno, tienden a contagiarse varios y luego se va uno a casa y contagian a sus padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas y ahí es donde viene el problema. Entonces, bueno, lo vemos bien y como vamos a observar tenemos todavía mejores noticias con toda esta situación. Aquí ahora como estamos viendo, me he equivocado de botón, lo primero que vamos a ver es la línea azul y la línea roja en este gráfico. Vamos a poner la línea verde para nosotros y como estamos observando en el año 2020 contra el invierno la tendencia era horrorosa, era digamos una tendencia clarísimamente alcista e íbamos desde, bueno, prácticamente sin casos a llegar a casi los más de 225.000 casos al día. ¿De acuerdo? Cambia absolutamente como lo estamos viendo ahora mismo que venimos de unos 250.000 casos al día cuando el año pasado no teníamos cero, pero fijaros la tendencia ahora sí bajista que estamos teniendo. Y sobre todo lo que más me interesa de ahora mismo es este gráfico que tenemos aquí, cómo empezamos a venirnos hacia arriba con la cantidad de dosis administradas, que quiere decir ahora mismo estamos en plena época de booster, booster by looster, entonces pues no creemos que tengamos mucho problema. Entendemos que como la mayor parte de las soluciones se han dado entre marzo y mayo, si a este lo sumamos seis meses acabamos quedando entre septiembre y noviembre. Y aquí es entonces donde la inmunidad empieza a venirse hacia abajo, sobre todo si hemos recibido solución de Pfizer que tiende a desaparecer aparentemente antes que la solución de Moderna y como vemos la mayor parte de los estadounidenses sí han recibido soluciones por parte de Pfizer. Ahora mismo Moderna está teniendo muy buen comportamiento a la hora de cantidad de soluciones que se están administrando día tras día gracias a estos boosters. Con lo que quiero decir es que no creo que tengamos un mal invierno en Estados Unidos. Creo que estamos más que listos para tener un invierno totalmente macanudo, de mucho cachín y del consumidor efectivamente pues reuniéndose de nuevo con la familia y no sé qué hago dibujando cosas. Da igual, no me hace caso. Bueno, lo que también tenemos que darnos cuenta como vamos a ver un poco más hacia adelante es que Moderna va a acabar reportando resultados trimestrales este jueves que viene y va a ser muy interesante ver lo que está proyectando tanto para este trimestre como para los trimestres que vienen. Continuemos entonces ahora con el plan de infraestructura con el proyecto de infraestructura de los demócratas que quieren pasarlo gracias a lo que es un unrealized capital gains que quiere decir que si tú tienes rentabilidades positivas pues quieren ponerte impuestos. Hombre, a ti no, no lo creo. No sea que tengas más de mil millones o generes más de un millón de dólares o no sé cuántos millones de dólares al año esto no se aplicaría a ti. Pero ahí también empieza a ser o sea que esto está dirigido directamente a cierto grupo de personas y los impuestos no pueden estar realmente dirigidos a un cierto grupo de personas tienen que estar dirigidos a todos los estadounidenses según la constitución. Hablamos de eso ahora mismo pero bueno los demócratas entonces van atacando al buy, borrow, die con su tax plan para los multimillonarios. ¿Qué quiere decir buy, borrow, die? Muchas veces entonces cuando tenemos mucho cachín, cachín imaginaros que tenemos pues yo que sé mil millones de dólares ¿vale? aquí tenemos mil millones de dólares y no queremos vender porque tenemos una revalorización yo que sé del mil por ciento ¿vale? Ok, vale no queremos vender porque estas son nuestras inversiones y queremos que estén ahí para los años ¿qué pasa? Necesitamos cash necesitamos cachín nosotros podemos ir a un broker no sé si Interactive Brokers lo podría hacer pero bueno podemos ir a un broker o casi mejor a un Morgan Stanley a un Goldman Sachs podríamos ir a un banco que se especialice más bien en gestión de activos podríamos transferir nuestro nuestro porfolio a su plataforma sin nosotros realizar ningún tipo de movimiento esto no nos costaría nada en principio lo tendrían o bueno si nos cuesta serían 50 eurillos es decir bueno que después de mil millones no nos va a doler lo que quiere decir no nos cuesta nada y a partir de este capital nosotros vamos a poder pedir dinero ¿hasta cuánto? normalmente otro tanto nos van a poder prestar mil millones de dólares normalmente esto se llama un revolving credit y no se tiende a pedir todo pero bueno como máximo podemos pedir eso y se tiende a pagar aproximadamente pues ahora debe de estar en 1,75% o podemos decir que se paga al 2% o al 2,5% ahora creo que está relativamente bajo porque los tipos de interés están también bastante bajos así que deberían de estar 1,75% dependiente del banco obviamente nos van a cobrar unas cosas u otras ¿qué quiere esto decir? que si nosotros tenemos un porfolio relativamente grande y queremos necesitamos cas porque queremos imaginar comprar una casa o queremos comprar que sea un coche o lo que sea nosotros no vamos a tener que vender nuestras posiciones lo que suele hacer los multimillonarios tienden a tener ya digamos bueno los multimillonarios ya son muy especiales cada cual pues tiene ya su wealth manager bla 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 pero nosotros podríamos ir a un banco transferir nuestro porfolio a este banco y el banco si tenemos una cantidad X en nuestro porfolio el banco nos pasaría otra cantidad X normalmente si luego tenemos una corrección si hemos adquirido toda la posición el banco nos va a decir hey resulta que antes me has dejado X pero ahora tienes X menos el 10% de X la corrección ha sido el 10% entonces ahora digamos que tenemos un descubierto del 10% nada que no se pudiese arreglar obviamente hay que consultarlo con cada banco pero bueno simplemente por resumirlo esto es la situación que están haciendo los multimillonarios o lo que hacen con sus stock options cuando cobran porque no tienden a cobrar la mayor parte de su salario en salario tienden a cobrar la mayor parte de su dinero en otro tipo de retribuciones y es lo que están haciendo entonces es a lo que no le gusta los demócratas que estén haciendo los multimillonarios porque hey no sé es que les da rabia los multimillonarios es que la gente que trabaja duro y al final acaba triunfando les da rabia pues entonces lo que están haciendo los demócratas ahora mismo es intentar poner este tax y no me malinterpretar de manera personal pienso que oh sí cuanto más uno genere más tiene que acabar aportando pero si todo el mundo si los supuestos son de tarifa plana si son del 10% si entonces yo gano mil y vosotros ganáis diez mil el 10% va a ser más de diez mil que de mil ¿verdad? aparte otra cosa y esto no se aplica en Estados Unidos pero si no se aplica en Europa el tipo impositivo al consumo tampoco es que esté muy bien es decir si ganáis diez mil y yo gano mil comprar una barra de pan tiene tantos impuestos para vosotros como que para mí como que en el mundo de los impuestos hay mucho rifi rifi en fin volviendo un poco al tema que nos interesaba los demócratas están haciendo esto pero puede ser inconstitucional los republicanos poco han dicho sino que bueno que obviamente no lo van a dejar pasar pero los demócratas no tienen pensado contar que los republicanos sorpresa bueno tengo aquí entonces un snippet del artículo este que decía que es inconstitucional y que puede ser muy interesante según el artículo uno sección ocho y nueve de la constitución el congreso no lo puede digamos dar o imponer un impuesto a no ser que sea aproporcionada es decir que tenga una proporción directa con todos los estados es decir en proporción con la populación quiere decir que los impuestos tienen que estar spread evenly among every person in every state es decir que quiere que los impuestos tienen que estar dirigidos para todos bueno luego también tenemos nuevas nuevas digamos bueno ya no me salen nuevas actualizaciones sobre esto pero no nos vamos a parar ahí me pareció tan siquiera interesante mencionároslo porque todavía tenemos que los demócratas tienen que pasar al plan de infraestructura que dicen que lo acabarán pasando para martes pero bueno uno ya no se espera nada simplemente comentar lo que lo quieren para martes veremos lo querían hace dos semanas hace un mes directamente ahora con Goldman y diciendo semana crítica thank you very much directamente ahora con Goldman que está diciendo que con la situación actual lo que más puede suceder es que la Fed tenga que subir los tipos de interés entre junio y julio directamente ya porque la situación o la inflación por así decirlo es muy complicado o no ve según Goldman Sachs que se vaya a venir a ninguna parte a corto plazo hacia abajo de acuerdo antes decía que íbamos a ver en el 2023 Hatsius y colegas dicen en el noviembre del 2020 ahora nos estamos adelantando incluso un tanto más hacia julio pero veremos la cosa actualmente está entre ahí los analistas están estimando que la Fed se verá obligada a subir tipos de interés entre septiembre noviembre octubre unos tan rápido como julio cuanto más tiempo pase cuanto más cifras macroeconómicas tengamos cuantas más cifras de inflación tengamos las próximas llegan el 10 de noviembre las cifras de inflación del mes de octubre más digamos vamos a poder cerrar este cerco y saber exactamente cuando la Fed no le va a quedar otra que subir tipos de interés aunque la Fed sigue en sus R al menos por hora puede cambiar de opinión en esta reunión del 3 de noviembre de que no los tipos de interés no los vamos a subir hasta el 2023 bueno pero lo que pasa en cuanto a los earnings de esta semana nos encontramos con varias oportunidades y varias sorpresas Otis caía me parecía interesante Facebook ni fu ni fa aproximadamente su acción si que se venía hacia abajo pero por motivos de whistleblower más que por otra cosa teníamos en el jueves el evento de Facebook que retransmetíamos en directo tremendísimos earnings de UPS versus earnings de Amazon es decir los problemas que tenía Amazon no los tenía UPS ojo con UPS señoras y señores bueno AMD imparable teníamos también Ford extraordinario casi el doble de EPS versus lo que se llamaban analistas Microsoft y Alphabet sin duda Microsoft fue la ganadora de la semana Alphabet no estuvo mal pero en el cloud estuvo un tanto más ligero Enphase sorprendiendo enhorabuena a todos los accionistas de Enphase Spotify un poco más de lo mismo aunque no creo que esté bien posicionada a largo plazo versus a las otras grandes compañías y por lo general veíamos más doble beats que otra cosa que quiere decir que el mercado como estábamos viendo durante estos días estaba viniendo hacia arriba de una manera imparable alcanzando de nuevo casi máximos históricos ¿Tiene esto que ver algo con los datos macroeconómicos que estemos recibiendo? No es simplemente que el mercado se está fijando en los earnings los earnings están siendo mejores de lo estimado con lo cual el sentimiento del mercado tiende a venirse hacia arriba de todas maneras entre este trimestre y el primer trimestre del año que viene nos esperamos bastante volatilidad quizás contra noviembre y diciembre suelen ser meses muy positivos pero bueno empezamos noviembre con una reunión de la Fed que puede acabar anunciando Taper y eso nunca es nada positivo veremos cómo acaba reaccionando el mercado me llamaba mucho la atención que el mercado sabía desde que el 3 tenemos esta esta reunión de la Fed y esta decisión es el miércoles que nos va a decir voy a subir tipos voy a dejar de comprar estos 120 mil millones de dólares voy a pagar la impresora poco a poco me llamaba mucho la atención que el mercado seguía avanzando de manera bueno imparable pero bueno avanzamos entonces ahora a que nos esperamos para la semana que viene y va a ser algo también bastante rápido los demócratas como decíamos esperan pasar el plan de infraestructura el mismo martes pero de nuevo que más da ya lo que digan desgraciadamente que más da me ha llevado una decepción muy grande con los demócratas en esta legislación o al menos por ahora siempre tienen tiempo de cambiar los mercados obviamente van a recibir un challenge muy grande así que por la misma razón que ya habíamos comentado porque la Fed le va a dar media vuelta a este taper a esta política monetaria de 120 mil millones de dólares for you for free for WAPA y aquí tenemos todos los earnings o bueno casi todos los earnings de la semana que viene interesante mucho el viernes como comentábamos DraftKey y Coinbase ojo con Coinbase vuelve a estar en máximos de descargas en el Apple Store esto no sucedía desde mayo del año pasado de acuerdo ojo con Coinbase tenemos Mercado Libre Peloton Cloudflare Fortinet Oxy Skyward Solution me gusta mucho la acción como está ahora Airbnb Uber Pinterest Square ojo también no lo mencioné Skyward Solutions la acción estaba un poco patidifusa durante estos días porque los earnings de Apple eran subóptimos y decía que para el próximo trimestre todavía podrían representar más dificultades todos estos problemas de bueno cadenas de suministro etcétera etcétera con lo cual si a Apple no le va bien a Skyward tampoco porque Skyward obviamente le produce muchos chips para Apple y hace mucho cachín cachín a través de eso tenemos entonces como comentábamos Moderna ojo porque con todas estas nuevas noticias que estamos teniendo es muy posible que la acción nos pegue una sorpresa incluso se puede empezar a adelantar ya mismo si le echamos un vistazo bastante rápido si me deja aquí Weevil cada vez me gusta menos Weevil por el amor de Dios la acción de Moderna lleva varios semanas sin ir a ninguna parte apoyándose poco a poco en su moving de 100 es muy posible que tengamos unos earnings y una sorpresa muy positiva con lo cual puede retestear niveles de 375 es complicado volver los 400 por una única razón porque también vamos a tener bueno ya lo estuvimos de hecho los earnings de Merck y aquí están impresionantes los movimientos de esta compañía y su super pastilla que muy pronto contra finales de este en la última semana de noviembre era luz verde por parte de la FDA quizás ahí sí que veamos como las acciones de Merck se vienen hacia abajo buy the rumor sell the news pero lo que se estaba viendo es que ahora la misma está imparable tenemos también PEN National Biocom Regenerable Barrick Gold Digital Ocean Nicola en fin Sandstorm Etsy Energy Transfer Fastly Marathon Oil Skills Qualcomm Roku para el miércoles al cerrar el mercado y CBS Norwegian Cruise Line Holding nos interesa tanto como nos interesaba el viernes de la semana pasada Royal Caribbean y tenemos el martes y el lunes compañías como TransOcean Pfizer Corsair BP Under Armour Check NXP Abyss tenemos Tribago PG Diamond etcétera bueno estamos viendo que todavía estamos en pleno Earning Season estamos casi llegando a la mitad si mal no me acuerdo esta va a ser la semana que declaremos que estamos ya en la mitad del grosso de los Earning Season no digamos que ya se acabaron y luego no tenemos nada no siempre nos van cayendo digamos Earnings pero sí que estamos viendo como después de la semana pasada donde casi todas las Big Tech acababan reportando estituando Tesla acababan reportando en números sí que veíamos como después de esta semana una o dos empezamos a ver ya la otra mitad de los Earnings todavía nos queda mucho pero sobre todo lo que nos queda va a tener mucho más sensibilidad a las cadenas de suministro labor shortage etcétera etcétera bueno las culpables de todos los días que todos los días escuchamos y que todos los días estamos viendo que les están afectando de manera negativa a los Earnings de las compañías y también al forecast porque como también anunciaba Apple y Amazon bueno todas las compañías digamos que estos problemas todavía están aquí y es imposible decir cuándo se van a acabar esta semana también teníamos al CEO de Cisco que acababa diciendo que probablemente todos estos problemas de semiconductoras y cadenas de suministro y demás se acabasen desvaneciendo contra mediados del 2022 pero claro sabéis que esto tan solo será verdad si la situación en el sudeste asiático y bueno alrededor de todo el mundo acaba desvaneciéndose no podemos controlar la inflación no podemos controlar las cadenas de comunistro no podemos controlar el labor shortage a no ser que controlemos la situación y esto es otro gran problema que estamos viendo que los mercados se están empezando a digerir puesto que aunque la Fed se vea obligada a subir los tipos de interés esto no quiere decir que vaya a controlar la inflación haciendo así porque si llegamos a un momento donde tenemos que subir los tipos de interés porque la inflación se está sobrecalentando porque sabemos que la inflación se sobrecalenta porque tenemos problemas de cadena de suministro subiendo los tipos de interés si puede controlar la inflación en la parte de la demanda pero no lo puede hacer en parte de la oferta quiero decir que ahora tenemos muchísima demanda y muy poca oferta la Fed puede reducir la demanda a través de subir la inflación a través de subir los tipos de interés pero los tiene que subir mucho más de lo que en un principio podría pasar porque la oferta todavía va a estar comprimida y es aquí el gran problema la Fed antes o después se verá obligada a subir los tipos de interés pero ¿será esta subida de tipo de interés está una subida de tipo de interés suficiente como para controlar la inflación? ¿cuántas veces deberemos subir los tipos de interés si no controlamos las cadenas de suministro para ver que la inflación nos acaba por descorchar como una botella de champán lanzando a la economía en una espiral de esta inflación y cómo reaccionarán los mercados a eso? ¿volveremos a tener una corrección del 5, 10, 15, 20% o simplemente no pasará nada porque hey Bernardo no te preocupes las cadenas de suministro se van a acabar solucionando? He aquí lo bonito de invertir señores y señores cada uno tiene entonces ahora que tratar su plan e invertir de manera consecuente de manera personal sabéis que las acciones que más me gustan ahora contra finalizar el año son un poco la reopening porque creo que están muy castigadas pero tan pronto que habemos el año incluso antes me gustaría empezar a deshacer un poco ese grupo y meterme en todo en lo que no tenga nada que ver con cadenas de suministro energía labor shortage inflación etcétera etcétera es más ayúdela deflación sustituya labor shortage y no requiera ir a ningún lado para hacerlo me refiero a compañías tecnológicas me refiero a compañías que suban tipos de interés se acelera la economía se desacelera la economía siguen creciendo en un ritmo en un ritmo espampanante normalmente hablamos de big tech y también me refiero a compañías tecnológicas en sí que ahora mismo están un tanto infravaloradas como acabábamos comentando en el último vídeo que subíamos el viernes o jueves que mencionábamos las mejores acciones tecnológicas unas cinco tremendísimas oportunidades de inversión ahora mismo que están cotizando a un múltiplo muy por debajo de lo que están cotizando múltiplos de lo que están cotizando compañías que se dedican más o menos a lo mismo es decir en vez de communication services estamos hablando de compañías como service asa sas ya no me sale la primera s s asa service sabéis las que digo software as a service madre mía del amor hermoso hay muchas compañías de software as a service que están cotizando un múltiplo de venta superior a 20 y están muy cómodas pero como os mencionaba en ese vídeo hay cinco y muchísimas más compañías pero estas son las que más me gustan cinco compañías extraordinarias que están cotizando a un múltiplo de ventas para el año que viene de 14 estamos hablando de un 25% de posibilidad en este múltiplo de venta y analistas como estábamos hablando en el mismo vídeo le ven que estas compañías pueden tener una proyección durante los próximos 9-12 meses entre 50 y 100% nada mal para invertir ahora estas compañías entre ellas hablábamos de Zoom es una oportunidad tremendísima que con o sin inflación sabemos que va a acabar funcionando pero más de eso lo acabaremos sabiendo en los próximos earnings de Zoom que si mal no me acuerdo es a finales de este mes o a principios del mes que viene bueno señores y señores creo que me he alargado un tanto más de lo que me habría gustado alargarme pero espero que hayan disfrutado de este vídeo si ha sido así no se olviden de darle al botón de suscribirte campanita botonazo de me gusta tampoco se olviden de chequear los links en la descripción del vídeo especialmente si quieren unir a nuestro grupo privado Discord pero aún así les recomendaría que no lo hiciesen hoy o bueno háganlo es decir que les voy a decir yo que compren o que no compren pero bueno si yo fuera ustedes no lo haría hoy porque de esta manera Patreon me va a cobrar el mes de octubre aunque ya esté acabando y luego el mes de noviembre a principios de noviembre así que quizás esperaría al día 1, 2 o 3 de noviembre mejor 3 y 4 para caer en la zona segura porque incluso tengo entendido que Patreon a veces le cobra si se une en el día 1 o 2 y me hace saltar los fusibles no vamos a hablar más de Patreon creo que le dedicamos demasiado tiempo y realmente no merece la pena nos estamos mudando estamos en fase beta o estoy en fase beta y muy pronto nos acabaremos saliendo de Patreon tendremos mucho más control y obviamente las cosas funcionarán mucho más mejor y sobre todo con muchísimo más sentidinho ¿de acuerdo? señores y señores como siempre muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí muchísimas gracias por ese botón de me gusta yo Bernardo me despido de todos ustedes hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!